Oye, Toni, cambiando un poquito de tema y que es nuestra hora cafetera. ¿Te han dicho o ha sido, no sé, a Veracruz y siempre te dicen que tomes un café caliente para que se te quite el calor? Porque pues en Veracruz hace muchísimo calor. Sí, además como que el café caliente te hace sudar y ya te refresca. Como que se nivela la temperatura en tu cuerpo, ¿no? Ándale, sí, ya busca la variedad. Oye, es así, bueno, pues te cuento que hoy en nuestra sección de cocina nuestros amigos de POMS, para ver si se nos quita un poquito el frío, que si hace frío, ¿verdad? Nos preparan una bebida refrescante, frappé. Vamos a verla, vamos a poner mucha atención y a aprenderla. Regresamos. Hola, amigas de Tardes de Café. Mi nombre es Óscar Morales y estoy con ustedes nuevamente desde el Instituto Culinario POMS. El día de hoy les traigo una receta que va a ser la preparación de un frappé nuevamente para ayudarles a pasar o a refrescar en estas tardes calurosas y que compartan con sus amigas o cualquier otro tipo de invitados. Incluso les podrían preparar una de estas deliciosas bebidas a su familia o a algún ser querido y les van a encantar. Es un frappé de frutos rojos, como les comento, y los ingredientes son muy sencillos y son cosas que a veces ya tenemos nosotros en casa. Por ejemplo, vamos a utilizar un poco de fresa, que va a ser nuestro ingrediente principal. Vamos a utilizar un poco de cereza, de la que utilizamos regularmente para los pasteles. Un poco de arándanos. Estos secos duran durante meses y no les van a pasar nada si los guardan en sus casas. Un poco de hierbabuena o de menta. Y azúcar, el jugo de limón, el jugo de naranja y un poco de hielo. La receta es muy sencilla. Vamos a utilizar simplemente una licuadora, pero tenemos que tener cuidado que nuestra licuadora tenga cuchillas que soporten el triturado del hielo, porque si no pueden sufrir algún accidente o que sus mismas licuadoras se les echen a perder. La medida de nuestro vaso o del cóctel que vayan a preparar debe de estar lleno de hielo para que esta sea la medida que nos salga exactamente en el vaso a la hora de que lo trituremos. Vamos a colocar nuestro hielo, como les había comentado, en la licuadora. Y vamos a comenzar con los frutos rojos. En este caso, dijimos, vamos a utilizar las fresas. La fresa la pueden tener incluso congelada para no tenerla fresca y les puede durar durante más tiempo y podrían estar preparándola en diferentes ocasiones sin tener que estar comprando fresa a cada rato. Si la congelamos le va a dar incluso un toque más frío, más fresco y va a ser más fácil de almacenar. Tenemos ya la fresa. Vamos a agregar también un poco de cereza. Podemos utilizar la misma cantidad de fresa que de cereza. Incluso si tienen almíbar del mismo que viene en el frasquito de la cereza, le pueden ayudar para que le dé un poco más de color y de sabor. Vamos a utilizar un poco de arándanos. Como les comento, se les puede durar seco mucho tiempo guardado en seco. Simplemente hay que agarrar unas 2 o 3 cucharadas o la cantidad que ustedes quieran al gusto y le va a ayudar a dar más sabor. Como les comentaba, tomamos un poco de hierbabuena o de menta, lo que tengan más fácil, y le vamos a agregar unas cuantas hojitas y esto le va a dar un toque más fresco a nuestra receta. La cantidad de azúcar va a ser al gusto. Generalmente para un vaso podemos utilizar aproximadamente 4 cucharadas. Agregamos, como les digo, un poquito de azúcar y para ayudarle simplemente a la licuadora a que haga su trabajo, le vamos a agregar un chorrito de naranja. Esto va a ayudar a que la mezcla se triture mucho más fácil. Y el jugo de medio limón. Hay que procurar quitarle las semillas para que no se vayan a ir dentro de nuestra bebida y que no nos vaya a amargar la preparación. Exprimimos simplemente el limón y tenemos lista nuestra bebida. Lo único que tenemos que hacer es triturarla. Esta receta, obviamente sustituyendo quizás el limón y el jugo de naranja, la podríamos sustituir por un poco de leche y tendríamos una malteada o un smoothie de frutos rojos. Vamos a tomar un vaso. Pueden utilizar incluso una copa martinera o algún otro tipo de vaso para su presentación y simplemente vamos a servir nuestro frappeado. Reservamos unas cuantas hojitas de hierbabuena o de menta simplemente como para decorar nuestro platillo. Y cortamos una rodaja delgada de limón. Le hacemos un pequeño orificio y lo colocamos en el borde de nuestro vaso. Bueno, amigas, recuerden que las inscripciones están abiertas. Los esperamos en el Instituto Culinario POMS. Todavía pueden inscribirse o pueden inscribir a sus hijos o si ustedes están trabajando y tienen un horario libre, nosotros nos podemos ajustar a sus horas de preferencia. Y recuerden que pueden aprender cursos de coctelería, repostería, chocolatería, panadería o cocina internacional. Cualquier curso que ustedes quieran aprender, pueden venir con nosotros y vamos a tratar de facilitarles algo diseñado específicamente para ustedes. Estamos en Parque Xochipilli, número 204, esquina Parque del Prado, Colonia del Parque, en Celaya, Guanajuato. Pueden llamarnos al 461-157-9095. Esperamos contar con su apoyo y que nos visiten próximamente. Excelente la receta deliciosa de nuestros amigos de POMS. ¿Qué te pareció, Mónica? Muy rica, de veras hay que hacerla. Oye, está fácil, además como refrescante para estos calores, ¿no? Sí, sí, y se antoja mucho. Y bueno, sencilla, así es que usted también aplique. Muchísimas gracias a nuestros amigos de POMS. ¿Qué te pareció, Mónica?